Así es, el concejal del municipio de Calamar, Mateo Federico Cruz, da a conocer los motivos por los cuales el Consejo Municipal toma la determinación de no darle trámite a este proyecto. Concejal, muy buenos días y bienvenido. Sí, Arley, desde luego el alcalde municipal cito para este lunes a sesiones extraordinarias con cinco proyectos de acuerdo, dos de presupuesto y dos proyectos para la Comisión de Asuntos de Gobierno y Administrativo. Arley, pues como yo les venía comentando, pues hay una bastante preocupación por uno de estos proyectos que viene presentando la Administración en estas extraordinarias, que es un proyecto para la autorización de un empréstito por un monto de mil seiscientos millones. Son mil seiscientos millones de pesos que el alcalde pide autorización para la reactivación de la piscina semiolímpica. Concejal, ¿cuáles son los motivos por los cuales el Consejo Municipal toma la determinación de devolver este proyecto porque no lo considera viable para el municipio? Bueno, Arley, como es de conocimiento, pues una inversión de mil seiscientos millones de pesos para enterrarlos allá en esta piscina semiolímpica, la cual desde hace más de veinte años se ha venido catalogando como un elefante blanco. El Ministerio de Deportes hace seis años le hizo una inversión por seiscientos ochenta millones de pesos en la cual pues entregó funcionando un cien por ciento y por falta y por falta de voluntad política del gobierno anterior en cabeza de Pedro Nova, más conocido como Chivoreño, pues esta piscina cayó en un detrimento de un cien por ciento. Hoy, esta administración pretende reactivarla a través de un requerimiento que la Procuraduría le hace al alcalde para meterle mano, pero meterle mano no es invertirle mil seiscientos millones de pesos. De meterle mano a este bien del municipio, donde hay tantas necesidades en el sector productivo, en el sector de educación, en el sector de vías, en varios sectores sociales, hay muchas necesidades para que ahorita la alcaldía, a través de este proyecto y descaradamente el alcalde venga a solicitarle al Consejo Municipal la autorización para una inversión de mil seiscientos millones de pesos. Concejal, ¿hubo unanimidad por parte de los concejales para devolver este proyecto que ustedes consideran pues no es viable? Arley, es aquí donde realmente vamos a ver los concejales con sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque aquí no es de venir a decirle al alcalde que de mil seiscientos lo subamos a dos mil millones de pesos para la adquisición de maquinaria agrícola o de vías. Aquí es mirar es realmente para suplir las necesidades que necesita nuestra comunidad de Calamar y esto no es una necesidad primaria la inversión de estos mil seiscientos en esta piscina. Yo creo que aquí invito al pueblo para que estén pendientes porque aquí, como bien he sabido, la mayoría de los concejales hacen parte de la bancada de gobierno donde están apoyando algunas iniciativas y también estas iniciativas que no son para el desarrollo del pueblo sino que dejan mucha duda a beneficio y a desarrollo de quién. Entonces yo como concejal de oposición, como concejal de izquierda en esta corporación pues invito a la comunidad de Calamar para que se pronuncien a través de las redes sociales, a través de este medio de comunicación y le hagan un llamado al alcalde, le digan alcalde hay más necesidades, hay más necesidades del pueblo y la necesidad primordial no es meterle mil seiscientos a esta infraestructura que como lo dije aquí ha sido catalogada como un elefante blanco. Es el concejal del municipio de Calamar, Mateo Federico Cruz. Concejal, muchísimas gracias, muy amable, que tenga usted buen día. Arley, muchas gracias y amarandúa y esperemos de que pues el consejo en su mayoría pues caiga en conciencia y no aprueben esta sinvergüenzada que viene presentando la alcaldía municipal a través de esta autorización de este empréstito por mil seiscientos millones.